Con permiso No pude resistir la tentación Me encanta la fresa Eso es lo único bueno que hace en este país Ahorita lo exportan Y para nosotros agua con azúcar Uy Hoy es mi día de suerte Encuentro maravillas Maja 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 Me encantan los huevos. Esta es una de las mejores cosas en Bvlgaria. ¡Mmm! ¡Qué hermosa reunión! Hoy es mi día de la hermosa. ¡Gracias por ver el video! Como Roland Barthas dice, apetito es como sueño y sueño, porque es un tiempo de alegría y hallucinación. Cuando me deseo de la hermosa, ¿verdad? ¿Cómo se puede dar la hermosa? No, vamos a ir en la creación de la creación. Esto es la única cosa que podemos hacer ahora. ¡Mmm! Es lo único bueno que hacen en este país. ¡Uy! ¡Una fresa! Hoy es mi día de suerte. ¿Alguien quiere? ¡Qué bello eres, David! El único defecto que tienes es que no eres maricón. Nadie es perfecto. ¡Está bien! ¡Una fresa! ¡Una fresa! ¡Una fresa! ¡Una fresa! ¡Uu! ¡Orefe! Hoy es el día de hoy. ¿Quién quiere? ¡Todo bien! ¡Todo bien! El problema es que no es gay. ¡Nos no es perfecto! ¡Nos no eres feliz! ¡Nos no es perfecto! ¡Nos sin problema! ¡Nos nomentation! ¡Nos no material de tu te niña, no es la primera vez! ¡Nos no Cross! Gracias por ver el video.